Un hombre fue atacado brutalmente a machetazos la mañana de este jueves en las inmediaciones del mercado La Purísima en el municipio de Tehuacán, donde le cortaron en una mano. Según los reportes, la víctima caminaba cerca del mercado cuando fue sorprendido por tres individuos quienes comenzaron a golpearlo salvajemente y después uno de ellos sacó un machete y lo empezó a pegar con él. Los locatarios del mercado al escuchar los gritos de auxilio del hombre se acercaron a ver lo que sucedía. Al notar la presencia de otras personas, los agresores emprendieron la huida sin que fueran identificados. Los testigos dieron aviso a las autoridades vía telefónica, por lo que en pocos minutos arribaron elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja para atender al lesionado. Los expertos en urgencias médicas confirmaron que el hombre presentaba varias heridas causadas por el machete, entre ellas una en la mano izquierda, la cual quedó partida en dos. El hombre lesionado fue trasladado a un hospital y su estado de salud se reporta como delicado. De los tres agresores no se tienen pistas.